32 minutos, atención, chicos, chicos y grandes digamos, porque ahora vamos a lanzar el concurso Saquen una hoja, para que todos aquellos que puedan hacer, ya lo va a explicar bien Alejandra que es la que sabe del asunto, que puedan relatar un acontecimiento, algo que le haya sucedido, algo que se imaginen, alguna cosa, que va a estar referida a un tema que nosotros le vamos a sugerir mes a mes para que trabajemos sobre ese tema, esto es una especie de clase abierta, una clase pública, lo hemos charlado mucho con la gente del Ministerio de Educación, ellos nos han sugerido muchas pautas de trabajo para que todos los chicos de las escuelas provinciales primarias puedan participar de este concurso y verse reflejados a fin de año en un libro que va a recopilar lo que un jurado decida que son, no digo los mejores, pero son los textos que pueden ir al libro, obviamente no van a poder ir todos por una cuestión física, pero esa es un poquito la idea, así que Alejandra nos va a contar un poco más. Ojalá estemos desbordados de tanta cantidad de cosas que nos van a ir contando ustedes según las temáticas que les vamos a ir comentando. A partir de hoy ya estamos listos para recibir los relatos que ustedes quieren empezar a mandarlos. Nuestra primera temática va a ser juegos y juguetes, esa es nuestra primera idea para que ustedes nos vayan contando cosas que les han pasado, puede ser realidad, puede ser ficción, puede tener que ver con lo que ustedes juegan, con lo que les cuentan sus papás que jugaban, con lo que juegan en la escuela, con la familia, con los amigos. Lo que quieran contarnos sobre eso, lo escriben o lo dibujan y ahora les vamos a mostrar cómo es el procedimiento para poder participar. Primero tienen que ingresar en www.eldoceblog.com.ar Ustedes saben, esta ya es la página oficial del canal, ahí es donde encuentran toda la información, las noticias y van a encontrar este banner, van a encontrar esta publicación que dice Concurso, saquen una hoja. Tienen que hacer clic ahí y se les va a abrir una página en donde van a tener las bases y condiciones del concurso. Muy importante es que ustedes digan que aceptan las bases y condiciones del concurso para poder seguir y para poder participar. Acá van a tener todos los datos que ustedes necesitan, van a poder ver, por ejemplo, mes a mes cuáles son los temas sugeridos. Puede pasar que ustedes, por ejemplo, tengan ganas de escribir sobre el mundial. Lo hacen, escriben y nos mandan también más allá de que este tema nosotros estemos recomendando, escribir sobre juegos y juguetes. Además acá nosotros vamos a ir publicando con muchas sorpresas que se están por venir, a decir cuáles son los premios. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos nada más. Teatro Mutis y Museo Barrilete son las dos instituciones, son los dos grupos culturales que han decidido comenzar a apoyarnos y les van a regalar a los chicos, por ejemplo, cumpleaños para poder festejar en el Museo Barrilete, un espacio cultural bellísimo. Va a haber entradas para el chico que participe y su relato sea seleccionado, para él, para su familia, para todo el grupo de chicos del curso al que él pertenezca también. El teatro Mutis va a regalar entradas para las distintas funciones que va a tener este año. El teatro completo se va a trasladar a la escuela para hacer una función para toda la escuela, también con sus obras de teatro para que lo pueda disfrutar la escuela, en donde el chico que haya escrito haya sido seleccionado. Esos son algunos de los premios. Viajes a las sierras. Perdóname, antes de premiar hay que escribir. Tenés razón. Entonces, el punto es, el relato tiene una extensión determinada, más o menos, entre tanto y tanto. Entre 300 y 1000 palabras. Esa es la extensión o su equivalente escrito en mano, porque también pueden mandarnos cartas si tienen en la dirección del canal, que va a ser entre una y tres carillas, sería más o menos el equivalente a lo que uno escribe en computadora. Ahora, reiteramos, entre 300 y 1000 palabras, el mínimo y máximo de los relatos que pueden escribir para enviarnos. ¿Cómo lo envían? Terminamos el proceso. Una vez que ustedes dijeron, acepto los términos y condiciones, pueden poner abajo de todas las bases, que ustedes ya se van a tomar el tiempo. De leerlo, aparece esta planilla, que es la que ustedes tienen que completar, y acá es muy importante que completen todos los datos. Nombre y apellido de la persona que está participando, del alumno, a qué escuela pertenece y de dónde, porque recordemos que es un concurso provincial. ¿Quién es el responsable? ¿Mamá, papá o tutor? El domicilio y un correo electrónico para que nosotros podamos contactarnos en caso de que necesitemos hacer algún otro tipo de consulta. Si lo que ustedes van a escribir no supera los 500 caracteres, lo copian directamente acá. No hay problema. Ahora, si es mayor, que por lo general, que vemos que así lo va a hacer, tienen que adjuntar un archivo. Los chicos lo saben hacer, seguramente lo van a poder hacer, tienen que completar esto, envían, y ya está. Pero también pueden mandar una carta manuscrita, digamos. Exacto. No es necesario concursar a través de Internet. Exacto. En la carta manuscrita sí tienen que poner algunos datos diciendo que aceptan las bases del concurso, etc. Sí. Bueno, y no solamente hay que escribir, sino algunos pueden dibujar. Algunos pueden dibujar. Básicamente la idea es que los chicos dibujen. Exacto. En el relato dibujando a los chicos más de primer grado. Desde el Ministerio de Educación, que nos han ayudado a terminar de diseñar los lineamientos generales de este concurso, nos explicaban que de primero a tercer grado los chicos relatan a través de los dibujos. Por lo tanto, aquellos chicos de primero, segundo y tercer grado que quieran dibujar relatos y nos quieran contar cosas a través de los dibujos, también lo pueden enviar. O lo digitalizan y lo envían como un archivo, o lo mandan por una carta a venida. Fernando Fader, 3469, Canal 12. Bueno. Entonces, vamos a arrancar sugiriendo que en el mes de abril se escriba sobre juegos y juguetes. Esa es la idea. Sí. Semanalmente nosotros vamos a ir leyendo los textos que ustedes nos envíen acá, lo cual no quiere decir que lo que llamamos después vaya a ser el ganador del concurso. No, no, no. Vamos a ir leyendo, seleccionando algunos textos para ir leyendo todo o parte de los textos. Sí. Los dibujos que nos manden, todos ellos van a tener un ganador semanal, un ganador mensual y después, a fin de año, los ganadores van a ir a un libro, saquen una hoja que va a estar publicado. Bueno, a laburar. A laburar, eso es así. Para cerrar esto, les vamos a reiterar todo esto que hemos dicho compactado en un spot, que es lo que ustedes van a ver después durante todo el día. Por si se olvidaron de algún detalle o tienen que anotar algo para poder participar, acá se lo mostramos. El papá lo llevaba en un carruaje, digamos como de princesa. Los chicos tenemos grandes historias para contar. De héroes con pelota. En el último minuto, Messi se pasa sin... De juegos con reglas propias. Siempre jugamos contra el mismo equipo y le ganamos. De amistades cómplices. Yo tenía una caja vieja de unos parlantes y era grandota. Se me ocurrió la idea y pusimos cachorro en adopción. Historias que merecen ser escritas. Arriba Córdoba cumple 10 años y lo festeja con los más chicos. Por eso, te invitamos a participar del concurso Saquen una Hoja. Para encontrar los mejores relatos de los alumnos de las escuelas primarias cordobesas. Conocer las bases y condiciones en www.eldoceblog.com.ar Vamos a hablar de otro tema. Ahora tiene que ver con el peor. El peor resultado acerca de una serie de conjeturas. La pregunta era, ¿qué había pasado?